Más viendo el miedo, guardias y perros en los trenes, vigilantes en los bailes, policía, control, seguridad, y viene el miedo. Pero tú, tú ya sabes, guerrilla, 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 anarquista y que lo tengan ellos, ellos los carceleros, los políticos, los banqueros, los patrones y encargados. Y a la autoridad, a la autoridad la destruimos a cada momento. Descontrol lanzado, la desobediencia caminando por las calles, mutua ayuda, solidaridad, pasando de dirigentes, tú decides a cada instante. No necesitas permiso para sentir la libertad y sus perros te ladran, te quieren asustar y viene el miedo. Pero tú, 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 tú ya sabes, guerrilla, 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 anarquista y que lo tengan ellos, ellos los carceleros, los políticos, los banqueros, los patrones y encargados. Y a la autoridad, a la autoridad la destruimos a cada momento. No eres marco, no quieres serlo, no eres víctima ni lo pretendes, es el momento y a nadie juzga. No necesitas permiso para sentir la libertad. Vas viendo el miedo, guardias y perros en el metro, vigilantes en los bailes, policía, control y seguridad. Y viene el miedo. Pero tú, tú ya sabes, guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla anarquista. Y que lo tengan ellos y ellas, los carceleros, políticos y banqueras, patronas y encargados. Y a la autoridad, la destruimos a cada momento. Guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla anarquista. Descontrol lanzado, la desobediencia caminando por las calles, pasando de dirigentes. Tú decides, a cada instante, no necesitas permiso para sentir la libertad. Guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla anarquista, guerrilla, guerrilla anarquista. No eres víctima, ni quieres serlo No quieres partir, ni lo pretendes Vives el momento Y a nadie juzgas Guerrilla, guerrilla anarquista Guerrilla, guerrilla, guerrilla anarquista ¡Que viva la libertad! ¡Que viva la libertad!